La realidad del fútbol mundial hoy propone como exigencia que los futbolistas sean verdaderos atletas. Y para lograr ese estado físico en nuestros jugadores, el centro de alto rendimiento deportivo, escribano Oscar Harrison, cuenta con un nuevo gimnasio de primer nivel. El gimnasio, que a través de los aportes del programa Fodware FIFA, fue recientemente construido y equipado con modernos y sofisticados equipos de gimnasia, al igual que el sistema de climatización financiado por la Conmebol, hacen que este gimnasio se convierta en un lugar acorde a los más altos estándares internacionales para llevar al plantel a su máximo potencial. Además, cuenta con un área de césped sintético bajo techo que permite continuar los trabajos ante las posibles inclemencias del tiempo. La excelencia se nutre del esfuerzo personal y colectivo. Y en el gimnasio de mayores del CARDE, están disponibles todas las herramientas necesarias para el mejor desempeño y el más exigente y cuidadoso trabajo previo de nuestra querida Albirroja, por un sueño que nos une.